Ya nos vamos, gracias a todos los que nos siguieron por medio de esta transmisión en vivo. Éxito internacional, presentado por mi compadrito Omarcito Roja. Y mi compadre, Anuel Fainar, sonido cóndor, se llama La Cumbia de las Galaxias y viene el sabor. Y vamos a bailar y vamos a gozar. ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué 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 sabor. Y te lo dice Caos y el principio ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Vamos a bailar y vamos a gozar Y todos con la mano, arriba, 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 arriba ¿Qué? 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 ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Pero qué es amor? En la comida de las galaxias Allá para mi compadre En la chichica Puebla Para el club de Pans Y toda la banda, oye Nayo Allá para tu novio Y vamos a bailar Cumbia Sabor Para la familia García Abad Oye Mau, oye Alex La Manquita La Bella Dejado Huicho Ya nos vamos señores Muchas gracias Agradeciendo allá todo el público En Titanio Records Allá todo el staff en este bonito programa Gracias Estamos haciendo la mejor ciencia del mundo Allá para Evite Cristóbal Que sigan atrapiando tu gente en vivo Que lloren Amis carnales, salen a vos de Que sabor Que sabor Que sabor Que sabor Sabor, sabor Oye Vale García Se va Y esto es tuyo Y esto es tuyo Voy a para el Inca Burro Sabor Sabor Se va Gracias Titanio Records Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima muchachos Muchas gracias Sí, buenas tardes Gracias a todos Gracias a todos